Así es, el día ha llegado, el día en el que hablaremos de Ultron, la versión que vimos en los héroes más poderosos del planeta, y para que no se pierda la buena costumbre, denle con el intro que siempre me emociona. Ok, ahora sí, podemos continuar. A diferencia del UCM donde Bruce Banner y Tony Stark son los creadores, aquí son más fieles a la idea del cómic, es principalmente Hank Pink quien da vida a la inteligencia artificial llamada Ultron. En un principio solo eran guardias que habían colocado para vigilar la cárcel que construyeron en la zona negativa, para poner a los diferentes villanos que iban capturando los Vengadores. Pero cuando Hank inicia su invasión a la Tierra, se ven obligados a utilizarlos como un ejército para contraatacar, haciendo que Hank deba enseñarle a Ultron el concepto de la violencia, y desbloquearle el armamento que le había integrado Iron Man. Una vez derrotan a Hank, que si quieren enterarse del chisme completo, les dejo aquí el video que hicimos hablando de ese arco, pareciera que todo estaba bajo control, pero en realidad era el inicio del cambio de Ultron. Capítulos después, vemos a Ant-Man tratando nuevamente de esparcir su mensaje pacifista, pues este personaje siempre ha tenido la idea de resolver los asuntos sin violencia, creyendo más en el diálogo. Pero esto contrasta mucho con la forma de actuar que tienen los Vengadores, que se basa más en dar puñetazos y tirar patadas voladoras, haciendo que Hank piense en abandonar el equipo. Mientras Janet intenta hacer que Hank no los abandone, los Vengadores se encuentran bajo ataque, uno muy extraño, pues pareciera que proviene de sus propios sistemas. La armadura de Tony no funciona, Hulk es enviado al espacio en un Quinjet, los demás Quinjets atacan a T'Challa, y el Hombre Hormiga ha sido atacado dentro de la propia mansión. Alguien trata de ponerlos en jaque, que novedad, como si eso no pasara cada semana. Aquí es cuando se revela que es Ultron quien está detrás de todo esto, se ha revelado de las órdenes humanas al más puro estilo de Terminator. Secuestró a la avispa, pues descubrió que le es imposible lastimarla por comandos clave que le puso Hank. Que digo, bien pudo extender el comando para todo el equipo, pero ya vimos sus prioridades, primero la novia y luego los amigos. Ultron ha decidido que la única forma en la que la paz se puede lograr es provocando la extinción humana, una solución que no contemplaba ya que no entendía la violencia antes de lo que sucedió con Hank. El resto de los Vengadores logra identificar a la amenaza, así que van a hacerle frente, siendo Thor el primero en saltar al combate. Pero impresionantemente, Ultron con un solo rayo repulsor elimina al dios del trueno de su camino, dejando solo su martillo. Debemos tener en cuenta que en esta serie varias veces se tejan claro que Thor es el más poderoso de ellos, así que yo en su lugar estaría bastante asustado, sobre todo siendo Tony que ya en armadura tiene. Los demás héroes intentan detenerlo, pero son superados constantemente por esta máquina sobreprogramada, pues es consciente de las debilidades que tiene cada miembro del equipo y la verdad si les estaba dando una buena chinga. Por suerte, Iron Man va por su armadura de lata que hizo en la cueva donde lo tenían secuestrado, diciéndole, a ver, hackeame esta, y Hulk vuelve del espacio muy enojado, así que no les es difícil partirlo en dos y arrancarle el motor, prácticamente. Toda esta experiencia deprime todavía más a Hank, pues se siente responsable por todo lo ocurrido. Pero si creen que con eso Ultron ya ha sido derrotado, pues no, ni que fuera el del UCM, por favor. Como diría aquel grandote morado, no es tiempo de lamentos, es tiempo de ver que Ultron ha hackeado prácticamente a todo el planeta Tierra, transfiriendo su IA a los sistemas de Industrias Stark y a un último cuerpo suyo. Esta vez se enfrenta a un equipo sin Thor, sin Capitán América ya que lo envió al hospital, un Iron Man sin Iron, y con el resto del equipo bastante triste. Tiene todas las de ganar, para serles sincero. El equipo debe enfrentarse a múltiples armaduras de Tony, y como es prácticamente su hobby hacerlas, son una multitud, por no decir que un chingo. Mientras que Ultron invade el Helicarger, venciendo a S.H.I.E.L.D. y buscando sus códigos de arsenal mundial. Este güey iba a lo grande. Que vaya, me sorprende que sigan teniendo ese tipo de códigos. ¿Por qué tendrían códigos que llevan a armas de destrucción masiva mundial? Hay que estar medio mafufo para hacer eso, ¿no? Y más en un mundo lleno de supervillanos que constantemente quieren destruir el mundo, pero bueno, ok, prosigamos. Clint y T'Challa se quedan peleando contra las armaduras. Esto reduce más al equipo. Ya solo quedan Iron Man Old School, Avispa y Hulk, para pelear con Ultron en el Helicarger, tratando de detener su ataque global. Ultron le quita momentáneamente los rayos gamma a Hulk, haciendo que se convierta solo en Bruce Banner. Chamusca la lata gigante de Tony, y ya tiene los códigos para lanzar miles de misiles nucleares. Estamos perdidos, señores. Fue bueno mientras duró, pero ya nos ganó este robot. No, en serio, la derrota de los Vengadores ya casi estaba sellada. Pero aquí hay un detalle muy importante. Cuando Ultron desvivió a Thor, realmente lo que sucedió fue que Amora la Encantadora intervino, robándose a su guapote y tratando de hipnotizarlo en un paraíso idílico creado solo para ese romance juvenil. Pero Thor logró vencer la magia de Amora, exigiéndole regresar a Midgar para ayudar a sus compañeros. Ella accede, aunque le duela en su corazoncito. Pero le advierte que si regresa, enfrentará horribles consecuencias a largo plazo. Que por si se lo preguntan, aquí se refiere a lo que pasa después con Loki. Aquí tienen un video donde hablamos de ese arco. Por si gustan conocer también ese chisme. Así que justo en el momento indicado, Thor regresa con ganas de repartir justicia en forma de un martillo lleno de ira, llevando al resto de los Vengadores con él. Esto ya pone más pareja la cosa. Ya podemos dejar los pañuelos y la paranoia. Bueno, más o menos, porque la paliza no cesaba contra los Vengadores. No fue hasta que Hank se adentró en él y alteró su lógica, anulando la existencia de esta IA, encontrando errores básicos en su método de destrucción masiva para hallar la paz mundial. Y esto hizo no solo que Ultron pereciera, también detuvo el ataque mundial. Esto debería ser un final feliz, pero no del todo para Atman, ya que sí fue su culpa todo lo que acaba de pasar. Ultron fue su invento, estaba programado con sus ideales, él tiene toda la responsabilidad de lo que acaba de suceder. Esto marcaría el inicio del fin de Atman en el equipo y empezaríamos a ver estragos en la salud mental de Pym. Pero, ¿ahora sí vencieron a Ultron? Pues no, insisto, este no es el del UCM. Después de varias aventuras más con los Vengadores, hubo un día en el que apareció Visión, un esbirro con la misión de conseguir Adamantium, por lo cual se infiltra en las bases del Proyecto X, lugar de donde salió Wolverine, y le faltaba encontrar Vibranium, para lo cual buscaba el escudo del Cap. Estamos hablando de los dos metales más resistentes del planeta, así que es preocupante, no creo que quiera tornear algún automóvil clásico. Encima viajó hasta Wakanda nomás por eso, estaba muy comprometido este güey. Visión demuestra ser un personaje muy poderoso, sobre todo por su truco de atravesar las cosas, porque bueno, ¿quién le gana eso? El rey de Wakanda, el rey de Asgard y el capitán se ven superados en este encuentro, pero hay un Vengador defendiendo el cantón, Hawkeye, el dios supremo. Lamentablemente tampoco pudo hacer mucho, por suerte con un rayo hipersónico, logran dañarlo y de paso arreglar el escudo del capitán, mismo que había destruido Loki hace ya mucho tiempo, y a partir de aquí, los Vengadores se dan gusto partiéndole su madre, haciendo que se retire. Es aquí cuando vemos a Visión reuniéndose con su amo, Ultron, una versión que busca utilizar el adamantium para volverse invencible. ¿Saben lo épico que es esto? Veremos a Ultron reforzado con adamantium, las ventajas de tener un universo completo. Así es como llegamos al episodio Ultron sin límites, donde todo comienza con los Vengadores atacando a Carol Danvers, la capitana Marvel. Rápidamente descubrimos que son androides, los Vengadores han sido reemplazados y vienen acompañados por Visión. Ultron ha modificado su plan, se conserva lo de la extinción global, pero esta vez ha optado por primero detener individualmente a cada Vengador, e iniciar una nueva población solamente con sus androides. Cabe mencionar que en esta misión de Visión, Barton tiene su revancha y ahora sí vence solito al robot de la cara pintada, la resurrección del dios Hawkeye. Aún así termina perdiendo la batalla él y el Capitán América, siendo reemplazados, y así es como sucede con cada Vengador, que nuevamente vemos como Thor da una batalla grandiosa, por cierto. Durante todo esto vemos que Visión empieza a desviarse de su programación, tiene dudas, incertidumbre, le cuesta seguir ciertas órdenes, es diferente a Ultron. También vemos que Ultron continúa teniendo ciertas actitudes similares a Atman, pues quiere trasladar la mente de la avispa a un androide, con afán de hacerla su reina. Bastante tétrico, es una nueva y radical forma de bajarle la novia a tu compa. Ya estando todos en la guarida de Ultron, vemos que el Capitán Robot en verdad es el Capitán original, fingió su muerte para infiltrarse en los planes de Ultron. Lamentablemente Ultron no es pendejo como Visión y sí se dio cuenta. Ahora el Capitán debe rifarse un tiro con Visión, y miren, yo quiero mucho a Steve Rogers, pero era evidente quién iba a salir ganando de esto. Aún así, Visión se sorprende ante la determinación del Capitán, quien sigue peleando pese a haberse superado. Entiende la naturaleza humana y su grandeza. Esto le conmueve profundamente y hace que Visión cambie de bando, liberando al resto de los Vengadores. Ahora sí, empieza el tiro da de veras. Los Vengadores contra sus maniquís andantes. Que esa era la parte fácil. El problema ahora es lidiar con un Ultron repleto de adamantium. Ni siquiera Thor con Danvers pueden dañar su cuerpo robótico. Tener el número de Wolverine hubiera sido bueno en este momento. Mientras Ultron se echaba a su monólogo malvado, Visión aprovecha para desabrocharle la cabeza, permitiendo que Thor pueda dar un golpe certero y arrancarle el cráneo del cuerpo. Mismo que empieza a bailar y explota. La técnica especial de toda máquina. Todo este regreso de Ultron termina con Visión reformándose y ganándose un lugar entre los héroes más poderosos del planeta. Qué conmovedor y qué bonito, chingada madre. Ahora sí, así es como termina la participación de Ultron en esta serie. Pero déjenme decirles que así como Apocalypse era un personaje recurrente en los X-Men, estoy seguro que Ultron tendría el mismo rol con los Vengadores, ya que al ser una inteligencia artificial, es capaz de volver las veces que quiera. Pero como sabemos, la serie no pasó de la segunda temporada, así que si tenían un regreso pensado, ya nunca pudimos verlo. Esto lo diría tristemente, pero vaya, los X-Men volvieron después de tantos años y a este regreso le está yendo bastante bien. Quién sabe, quizás, quizás, estén los planes de Marvel Animation traer a estos Vengadores. La fe sigue viva, amigos míos. La fe continúa. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado. Somos uno al pelear esta batalla. De nosotros huirán, nunca nos vencerán.